Estamos siempre conectados y listos para entregarle la información del pronóstico. Durante la mañana se registraron precipitaciones aisladas en la capital y en la costa de Alparaíso, mientras que desde O'Higgins, al extremo neutral del país, estuvo con abundante nubesidad y precipitaciones locales. El sábado, un sistema frontal dejará precipitaciones y viento moderado desde la Araucanía al sur. Atención en los lagos, porque la viuda será a ratos fuerte. Revisemos el detalle. Este sábado, Arica tendrá una jornada de nubos en la costa, mientras que el interior estará parcial. En Tarapacá se espera nubosidad por la tarde y en Antofagasta el borde mar estará con nubosidad y los valles interiores estará parcial. En Atacama pasarán de neblina matinal a despejado en la costa y en el interior brillará el sol. Toquimbo variará despejado a nubosidad parcial alta. La región de Valparaíso tendrá una jornada de despejado a nublado en los valles, mientras que las playas tendrán una tarde parcial. O'Higgins y el Maule tendrán un sábado entre nubosidad parcial a nublado, pronóstico que se extiende hasta la región de Ñuble. La región del Bío Bío tendrá cielo con abundante nubosidad. En la Araucanía habrá nubosidad y chubascos débiles al terminar el día. Más al sur, en los ríos habrá cielo gris, precipitaciones débiles y viento moderado. Mientras que en los lagos también estará cubierto con lluvia moderado a ratos fuertes y viento de hasta 60 km por hora en el tramo norte de la región. En el extremo austral del país se esperan bajas temperaturas. Aysén tendrá heladas locales y precipitaciones débiles. En Magallanes se esperan chubascos matilanes locales de nieve y agua nieve. En el territorio insular, el archipiélago de Juan Fernández estará con cielo gris, rapa de nubos, cielo parcial y chubasco al finalizar el día. Y la isla Rey Jorge estará cubierto con chubascos y agua nieve. La región metropolitana amanecerá soleada, con mínimas entre los 3 y los 6 grados. Se espera neblina en el sector poniente y sur. Por la tarde habrá presencia de nubosidad alta en Santiago. La máxima estará entre los 18 y 21 grados. Los próximos días. En la zona norte habrá predominio de cielo parcial en la costa y despejado en el interior. En la zona central, el domingo ingresará a un nuevo sistema frontal afectando el centro sur con lluvia a ratos moderada. Desde el lunes estará nublado en el tramo con precipitaciones en el Maule. Y en el sur, atención, porque el domingo habrá lluvia a ratos fuerte entre Temuco y Osorno. Luego caerán precipitaciones normales a débiles, magallanes con chubascos de nieve locales. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos a que no se pierda de lunes a sábado. Sueño contigo por las pantallas de TVN. Hasta pronto.